El municipio de León interpondrá una denuncia en contra de quien resulte responsable por haber bloqueado las vialidades Adolfo López Mateos e Hilario Medina el pasado sábado 18 de febrero tras una manifestación de comerciantes en la zona piel. El secretario del Ayuntamiento de León, Jorge Jiménez Lona, señaló que los ciudadanos sí tienen derecho a manifestarse, pero lo que no se puede hacer es bloquear vialidades y más si se trata de una de las principales como lo es el bulevar Adolfo López Mateos. Recibimos muchas quejas, molestias de muchos ciudadanos por estas afectaciones. Recordemos que hasta un tema de salud, un tema de una emergencia, pues se puede complicar y bloquear un carril estratégico como es López Mateos, pues imagínate el colapso que puede meter a la ciudad. Entonces, bueno, se estará haciendo lo propio, ya será la Fiscalía quien desegue el minuto. Lo vuelvo a repetir, el derecho a la manifestación está garantizado, pero no violando otros derechos de personas, de terceros, de ciudadanos. Recordemos que hay lugares y hay momentos y que bloquear un bulevar como López Mateos pues genera una afectación a toda la ciudad. Jiménez Lona comentó que es un delito bloquear las vías de comunicación. Por ello, ya trabajan en recabar los videos, fotografías y el material necesario para poder interponer la denuncia y realizar el proceso que sea necesario. Además, destacó que se mantiene el diálogo constante con los comerciantes y diversos locatarios para que se respeten los acuerdos ya establecidos y de esa manera garantizar el orden en la zona piel. Con imágenes de Rafael Paredes, Paula Pérez, TV4 Noticias.